Bueno mis amigos, hoy el gobernador hizo sus primeras declaraciones después de la derrota y una pregunta fundamental que se le hizo al gobernador era si endosaba o iba a endosar a Jennifer González, una pregunta básica y no la contestó. Pero tener más información, hay mucha más información de lo que se le preguntó el gobernador que lo vamos a compartir con ustedes, lo vamos a analizar, pero vamos a entrar ahora al tema de lo electoral. ¿Está Puerto Rico preparado para las elecciones? ¿Le vamos a renovar el contrato a esta compañía nuevamente o se lo vamos a cancelar? ¿Se le dio o no se le dio mantenimiento a estas computadoras? Hay mucha información que no se acaba de aclarar y hoy lo vamos a hacer aquí en este programa. Víctor Rivera Hernández, Mangalita Ponte, profesor Jorge Smith. Saludos a los tres. Saludos Ferdinand, saludos a mis colegas y saludos al país. Buenas noches a todos, bienvenidos. Saludos, buenas noches Puerto Rico. Bueno, vamos a arrancar este segmento, vamos a arrancar con Corbre, pero presento a nuestro panel de invitado aquí, aquí está Vanessa Santo Domingo. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Has podido dormir? No he dormido mucho. Del fin de semana hasta ahora no he pasado más de 10 horas de sueño. Bueno, pero te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Y también está Ramón Torres, licenciado Ramón Torres, que fue comisionado electoral y acaba de salir electo en esta primaria. Miren la sonrisa de Ramón, señor. Saludo al país, al panel, Ferdinand, Vanessa, a mí. Vino con una guagua ahí. Y yo tampoco he dormido más de 10 horas, pero es por otras razones, Vanessa. Ah, celebrando, celebrando. Disfrutando por el momento. Y agradecido de Dios y de mi familia y del equipo de trabajo. Ya veis la guagua. Disfrútenlo, que más que merecido lo tienen porque salió electo, ¿verdad? En este proceso. Bueno, yo quiero ir con Jorge Colbert. Jorge Colbert tiene unos datos, ha estado trabajando una información que le ha estado llegando de forma confidencial. Vamos a empezar a discutir esto. Colbert, echa el resto ahí. Ferdinand, vamos a estar hablando de esta empresa Dominion, Voting System, que es la compañía encargada que ofrece los servicios de estas máquinas que son las que leen las papeletas, ¿verdad? Que cuentan las papeletas. Vamos a hablar primero de quiénes son, quién es esta empresa. La empresa Dominion, que se fundó en el año 2002, o sea, lleva básicamente dos décadas en Canadá, tiene y ofrece servicios de diseño de papeletas, configuración de equipos para procesos electorales, ya sea de votación electrónica o de conteo de votos, también tiene sistemas electrónicos de votación y conteo, mantenimiento preventivo, y lleva en Puerto Rico desde el año 2015. Esta empresa, que tiene un reconocimiento internacional, tiene presencia en 28 estados de los Estados Unidos y en Puerto Rico, y tiene, obviamente, un reconocimiento de que es una empresa especializada en esta área de tecnología. Ahora bien, el gobierno de Puerto Rico, oigan esto, desde el año 2011, cuando se enmienda la ley electoral, se establece la política pública para movernos hacia un sistema de tecnología avanzada, electrónica, en los procesos electorales. Desde ese año en adelante comienza un proceso de licitación entre el 2012 y el 2014, que culmina con la selección de esta empresa Dominion. En el año 2015 se le otorga el primer contrato a esta empresa por 38 millones de dólares. Se ha estado enmiendando en varias ocasiones, vamos a ver la fecha, y comienza desde el año 2016, perdón, 2015 con 38.2 millones, luego viene una enmienda de 195 millones. En el 2019 la Junta de Supervisión Fiscal ordena en el Plan Fiscal que se mueva hacia un sistema de tecnología de contabilidad, y en el año 2020, 997 millones adicionales, y en el año 2023, 566 mil dólares. En total, hasta este momento, hay un compromiso del gobierno de Puerto Rico por 40 millones de dólares con esta empresa. Ya se ha pagado la inmensa mayoría, y este contrato, Ferdinand, termina precisamente, adivina cuándo, el primero de julio de este año, es decir, en tres semanas. ¿Cuál es el problema que hay, y cuál es la gran interrogante que va a tener la comisión? Es si cancela o no cancela este contrato. De no renovarse, la comisión mantiene las máquinas, son más de 6 mil máquinas, pero los programas de esta empresa, lo que hace la capacidad de leer las papeletas, desde el contrato original se le dio la exclusividad a ellos, por consiguiente, casi la comisión tiene las manos atadas. ¿Cuál va a ser el futuro de esta empresa con todos los problemas que hay? Pues tiene que decidir la comisión solamente en tres semanas, y por eso todas estas interrogantes que hay, tienen que contestarse. Más adelante vamos a hablar sobre el tema este del mantenimiento de estas máquinas, porque, contrario a lo que muchos han dicho, aparentemente sí se dio el mantenimiento, se ha requerido una certificación, y la vamos a estar presentando más adelante en el programa, Ferdinand. ¡Guau! Tres semanas, señores. Tres semanas para decidir como país, y verdad, y toda esta estructura electoral dentro de la comisión, los comisioneros electorales, la presidenta de la comisión, ¿qué van a hacer? ¿Van a renovar el ejecutado de esta compañía, o por el desastre que hubo se lo van a cancelar? Vanessa, ¿qué tú opinas? Pues, el pleno de la comisión se tiene que reunir a discutir muchos factores en este caso, y básicamente evaluar las cláusulas del contrato con dominio. Esto es un asunto que nosotros venimos discutiendo, en aquel momento estaba Ramón como comisionado del Partido Popular Democrático, y recuerdo que comenzamos esta discusión en el 2022, que incluso viajamos a Miami-Dade County y a West Palm Beach para observar las elecciones de medio término, creo que fue en el 2022, para ver otras posibilidades de otras máquinas de escrutinio, porque ya sabíamos que teníamos unos problemas de cumplimiento específico con dominio. Tuvimos muchas reuniones con el personal de la compañía, del vicepresidente, del gerente de distrito, y había situaciones en que teníamos unas controversias, y era bien difícil poder tener comunicación con ellos y finiquitar unos asuntos. Como resultado de ello, en mayo del año pasado, decidimos celebrar un congreso de tecnología electoral, y trajimos a Puerto Rico diferentes empresas que proveen este tipo de servicios, que pueden ser e-portbook, las máquinas de escrutinio, en diversas funcionalidades. Y tuvimos la oportunidad de ver todo lo que hay en el mercado. Sin embargo, estamos ahora mismo en un periodo muy corto... Tres semanas. ...para tomar decisiones. Si tú estuvieras ahora mismo allí en la comisión y tuvieras que votar, ¿tú votas a favor o en contra de la renovación de ese contrato? Si supieras que me gustaría discutirlo primero con mis compañeros comisionados. Hay veces que nos sentamos y hacemos una discusión previa antes de tomar una decisión, porque obviamente afecta a todos los partidos. Ok, tengo más, pero Ramón, ¿tú estuviste allí? Yo estuve allí. Tú fuiste comisionado electoral y tú tuviste mucho... O sea, tú me dices la información que tengo que te... Tú le votaste en contra. Tú le votaste en contra. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Cómo tú votarías? Le voté en contra en ese momento, en febrero del 2022. Hoy le votaría en contra, mañana le votaría en contra, pasado le votaría en contra y siempre le votaría en contra. ¿Por qué? Porque en el 2022, cuando tuvimos esta situación... Perdóname, 2023, febrero del 2023. 2022 fue cuando fuimos a Miami a ver las máquinas en Miami-Date County. Cuando en el 2023 lo tuvimos ante la comisión, ellos requerían una cantidad de dinero específica para dos cosas. Una programación del... Medio millón, medio millón de dólares. Medio millón de dólares y había unos dos millones adicionales para los modems que transmitían. Ya esas máquinas estaban obsoletas en ese tiempo. Y mi contención era, si era más fácil entrar a una cancelación de contratos y buscar unas máquinas más que fueran alquiladas y no fueran un list como esta. Claro que... Antes pasa la... Todos ellos, los tres tienen preguntas como lo que están desesperados por hablar. Por una sola pregunta. Y si le cancelamos ese contrato, ¿a quién cogemos? ¿Tenemos a alguien para escoger o vamos a contar a palitos? Es el tiempo que tenemos para programar... Podemos volver a contar a palitos. ...programar y crear eventos en una nueva máquina para que se conecte con las otras plataformas de la comisión es bien riesgoso. Ok. En la... Víctor. Ustedes son dos abogados extraordinarios y yo lo sé. En la teoría de los contratos, el incumplimiento es razón para resolver o rescindir un contrato. ¿Por qué? Si todo esto se estaba dando y había avisos de incumplimiento y había unas dudas razonables, no se hicieron actos y acciones optativas para rescindir ese contrato. ¿Por qué se esperó hasta ahora? Pues dentro de la teoría de los contratos, también tienes que establecer lo que son las cláusulas accesorias. Y sabemos que una cláusula accesoria no da a la resolución o rescisión de un contrato. Y fuimos bien cuidadosos en aquel momento. Ciertamente lo que estamos enfrentando hoy con las máquinas no lo tuvimos hace dos años, porque las máquinas no se utilizan desde el 2020. Cuando comenzamos a utilizarlas ahora para este evento, es que venimos a tener problemas, porque el lente óptico de la máquina no está tan afinado como para verlo. El mantenimiento se le dio. Pero es un equipo que tiene ocho años. Pero aquí hay un problema adicional que tiene que ver inclusive con la redacción del contrato, porque aquí hay una realidad de que el LIS provee, básicamente, esto vuelve a gobierno, literalmente vuelve a la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es un contrato leonino. Yo pienso que la fecha límite para nosotros, decidir si aceptamos, finaliza el LIS, el arrendamiento, es bien peligrosa, la fecha que se escogió, porque te obliga a renovarle, no importa qué. Déjeme, licenciado, perdóneme, déjeme preguntarle algo, y quizás si usted quiere aportar. Me preocupan mucho las palabras de la licenciada Santo Domingo, porque lo que me parece, y no quiero en forma alguna que piense que estoy faltando el respeto, lo que me parece que usted dice, pues vamos a escoger, seguimos con dominio porque es el menos malo, pero es que no podemos hacer eso porque estamos hablando de elecciones, de un ejercicio, del ejercicio democrático más amplio del país. Precisamente, Margarita, en tres semanas, queramos o no, ese contrato se vence, y hay que renovarlo o buscar otro... No se puede renovar por un año nada más. Por eso fue que en el 2022, en el 2023, en febrero del 2023, yo le voté en contra eso, y estoy en récord, está la resolución, me parece que la 040. Usted le votó en contra, pero a que se asignara más fondos, y que fuéramos al tribunal. De hecho, hay hasta una petición al tribunal. ¿cuál es su sugerencia cancelándolo? ¿Cuál es su sugerencia cancelándolo? Por supuesto. Pero ¿cuál es su sugerencia? Que lo cancelen y que busquen otro proveedor. ¿Dónde lo van a buscar? Hay tiempo para buscar otro proveedor. Hay que hacer un balance de intereses. Lo que pasa... Bueno, pero... Licenciada, yo quiero preguntarle... Hay que hacer un balance de intereses. Yo puedo decir que casi todos los miembros de la comisión les interesa tener una máquina de escrutinio. Yo estoy diciendo de qué compañía. Una máquina de escrutinio que de forma neutral e imparcial adjudique los votos y que no sea un ser humano. ¿Estamos listos para cambiar las máquinas? No lo sé. Necesitamos una evaluación de cuánto tiempo tarda hacer toda esta cosa para estar listos para un evento. Una pregunta que está fundamental es lo que decía Víctor. ¿En algún momento ustedes se sentaron como equipo, como grupo, a decir... Bueno, señores, este contrato se vence en un mes, en seis meses? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hace un año y medio nos sentamos? Lo presentamos en la mesa. Y yo estoy en récord diciendo que no se lo reviven, que no le paguen... Está bien, pero... Un nuevo proveedor. Está bien, pero queda en tres semanas... Hubo unanimidad, el presidente decidió y como quiera le pagaron el dinero. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué no hicieron un simulacro antes de las primarias? ¡Oh, tremenda pregunta! Me contesta cuando regresemos a la pausa. Porque esa pregunta está demasiado buena y necesitamos tiempo para contestarla. Voy con Margarita para adelantar los titulares, pero... Tenemos que ver la entrevista que le hicieron al gobernador. Está súper interesante. Adelante, Margarita. En efecto, Ferdinand reaparece el gobernador luego de las primarias y dice lo que no funcionó. Lo escuchamos en breve. Y también luego de los reveladores datos de Colbert, ¿qué dirá Elizabeth Torres sobre esto? Y en jaque el proceso eleccionario para noviembre. ¿Cuál es la solución? Seguimos contigo, Kimberly. Bueno, regresamos. Quiero seguir con esta conversación, pero quiero también introducirnos al tema, aparte de si se renueva o no este contrato, si se le dio el mantenimiento a esta compañía. Alguien no nos está diciendo la verdad. Si se le dio el mantenimiento a estas máquinas. Sí o no. Pero antes, Víctor, le doy una pregunta sobre el tintero importante. El profesor. Ah, perdón, el profesor. Perdón, el profesor. Pero no me molesta que me confunda con el amigo. Licenciada, primero reconozco que a usted le ha tocado algo bien difícil y que recibe mucha cosa personal, que realmente es una culpa compartida, pero usted es la que está ahí dirigiendo. ¿Por qué no se celebró un simulacro electoral antes de este proceso para entonces ver esos problemas antes del día? Y le agradezco la pregunta. Usted bien recuerda que nosotros el año pasado estuvimos una... No es una pugna, sino que estuvimos solicitándola a la Junta frecuentemente que nos asignaran unos fondos adicionales que se habían solicitado en el presupuesto que está corriendo. La asignación presupuestaria se hizo el 26 de diciembre. El 26 de diciembre nos asignan los fondos y tenemos que empezar con un proceso de licitación para unos modems que habían que pegar estas máquinas para poder hacer la transmisión de resultados. Para yo poder hacer este simulacro en los centros de votación, yo necesitaba pegados esos modems en la máquina y esos modems no los tuvimos hasta finales de marzo. ¿Por qué? Porque lo que estaba explicando hace un rato, hay que hacer una licitación, hay que cumplir con unos procesos, hay un proceso de entrega que finalmente lo tuvimos en marzo. Necesitas un tiempo para programar ese modem con esas máquinas. ¿Por qué tenemos que comprar unos modems nuevos? Porque la tecnología 3G se eliminó en todo Puerto Rico y los Estados Unidos por disposición federal. Está bien, licenciada, pero la fecha de las primarias se sabe desde mucho antes. ¿Por qué eso los coge a la última hora desprevenido si saben? ¿No es una falta de planificación entonces? No, estábamos perfectamente planificados, pero si no me asignan los fondos, yo no puedo llevar a cabo de la quebrada. Nosotros tenemos que cumplir con unos requerimientos presupuestarios y yo no puedo hacer una subasta si no tengo la asignación de fondos. No es responsable de nuestra parte. Yo no estaba en la comisión, pero el costo era de millón y medio y ya desde finales del 2022 se estaba hablando que se necesitaban porque las máquinas corren en 3G y el 3G ya no funciona, no existe. Y ahí se solicita la asignación presupuestaria desde principios del 2023. Empezamos ese ejercicio y no fue... Perdón, pero eso son justificaciones, pero no son... Por eso fue una de las justificaciones que mi voto fue en contra. En la realidad yo no puedo hacer un simulacro si no tengo los elementos para poder hacerlo. Bueno, quiero moverme a otro tema, el tema del mantenimiento. Anoche estuvo aquí la presidenta de la comisión y le preguntamos directamente sobre este tema y qué dijo ella. Vamos a verlo. La información que ha salido con relación a la falta de mantenimiento de las máquinas de escrutinio es falsa y tenemos una certificación de dominio. Bueno, la presidenta dice que es falsa. ¿Qué dice usted? Hubo mantenimiento. Hubo mantenimiento. O sea, usted está en la dirección de la misma opinión que la presidenta. Fue parte de la discusión del cumplimiento específico que participó Ramón. Vamos a ver a Carla Aguero. Hasta mayo del 2023 que yo salí de allí, se le daba el mantenimiento de cada tres meses, que era el light y el mantenimiento profundo. Bueno, pues Carla Aguero, la comisionada actual del Partido Popular, dice lo contrario. Vamos a hablar con Carla. Doña Carla, ¿cómo está usted? Saludo. Saludo a Ferdinand y a los compañeros en el estudio. Carla, tú has dicho públicamente que no se les dio el mantenimiento adecuado a estas máquinas. Mira, Ferdinand, a mí nadie me lo contó. Yo estuve allí en el 2017 al 2019. Esas máquinas estuvieron en un ambiente que no era adecuado. Aquí vino María. El edificio estuvo sin aire por mucho tiempo. Posterior a eso, no se dio mantenimiento. Y los compañeros saben que posterior al 2020 tuvieron que estar básicamente en diferentes comunicaciones fuertes con dominio para que cumpliera con el mantenimiento. Así que ese mantenimiento se le vino a dar el año pasado. Pero Carla, posterior a esto, lo que se le da es cada tres, la recarga. Cada tres meses la recarga de la batería. Y se limpiaba la máquina. Eso fue lo único que se le hizo a juicio suyo. Pero, bueno, a juicio mío no. Cuando estoy hablando en la reunión de emergencia que sostuvimos con dominio, en el mismo Juan Cerati nos dice, comisionada, usted debe entender que ese equipo estuvo mucho tiempo sin mantenimiento. El año pasado le dimos uno. Se le cambiaron piezas. Pero hay algo que no nos podemos negar. Pero mire... Tanto la compañera del Camino Progresista como yo tuvimos progresistas con esas máquinas. Ok, Margarita. Le quería preguntar, usted precisamente está hablando, ¿verdad?, de que la compañía Dominion le dijo a usted, porque eso fue lo que salió en la prensa, que no se le había dado mantenimiento. Que estuvo mucho tiempo sin mantenimiento. Y que el año pasado fue que se le vino a dar un mantenimiento profundo que incluyó cambio de algunas piezas. Pero la ejecución de la máquina el día de la primaria no fue satisfactorio ni para el PNP ni para mí. Carla Anglero, ese cambio... Muchas máquinas no leyeron. Ese mantenimiento, porque hoy Edwin Mundo fue claro también en decir que ese mantenimiento no se daba desde julio 2023, desde que salió el licenciado Colomer. ¿Desde cuándo ese mantenimiento no se daba? Bueno, yo llegué a la Comisión Estatal de Elecciones en junio del 2023. Sé que ese mantenimiento se le dio mientras estuvo Rosado Colomer. Yo recuerdo haber visto el personal de Dominion trabajando en el área de operaciones electorales, que es donde están guardadas estas máquinas, en enero y febrero, en el cual estaban haciendo una nueva configuración de la máquina y se le dio un mantenimiento. No es incompatible lo que las comisionadas dicen. Una cosa es la preparación de la máquina para el evento, que era también, si recuerdan, yo denuncié que no tenían el personal completo. En el caso de esta comisionada electoral, yo no tengo elementos para poder votarle a favor a una renovación del contrato con Dominion, si me la preguntas, hoy. Hoy, pero es importante, brevemente, porque usted tiene voto, usted tiene voz y voto en este proceso, y en algún momento, dentro de las próximas tres semanas, la van a llamar para que usted, junto a Vanessa, decidan... Bueno, Vanessa a lo mejor no, yo le voy a preguntar otra cosa a Vanessa a lo mejor. Esa responsable no me va a tocar a mí. Bueno, pero a usted, usted sí tiene derecho al voto, voz y voto. ¿Cómo usted va a votar? Tengo muchas interrogantes que la compañía Dominion tiene que contestarme para yo poder votar a favor de un contrato. Yo necesito contratar algo que dé el servicio por el cual se contrata. Al momento, las máquinas no funcionaron, por lo tanto, yo no entiendo que sean hábiles para ser utilizadas en la elección. Ok. Y esa interrogante que tiene ella hoy, la tenía yo en febrero del 2023. Carla, gracias. Y yo estoy de acuerdo con que no se le renove el contrato. Carla, gracias. Acaba de dejar ahí una granada encima de la mesa de discusión. Sin el pinche. ¿Usted se va cuándo? Cuando termine la escrutinia. ¿Cuándo es eso? Yo espero que la brevedad posible, como tarde, sería el 18 de junio. Esa es una posición de confianza, la suya. Correcto. Y pienso que la comisionada residente debe escoger a alguien de su equipo, de su confianza, para que dirija el equipo electoral. Usted y el secretario del partido serían las dos primeras personas que saldrían de los cargos. Yo desconozco sobre el licenciado. Bueno, pero el secretario tiene el mismo cargo suyo, o sea, es de confianza. Sí, pero en mi caso, yo entiendo que ha de nombrar su persona de confianza y que el directorio debe pasar sobre ese nombramiento. Y la pongo a su disposición. A Vanessa le quedan días en el cargo. Correcto. Bueno, pues ya hablaremos. Vanessa, antes que salgues de allí, volveremos a conversar. Y gracias por venir, que sé que estás muerta y cansada, pero ha sacado un rato. Gracias, Ramón, y felicidades. Gracias, gracias. Bueno, cuando regresemos, vamos a entrar en otros temas. Voy con Kimberly, pero vamos a regresar con otros temas importantes. Tampoco terminemos el pregame. Kimberly. Y usted no se lo puede perder. El gobernador hace su primera apariencia tras su derrota. ¿Qué tuvo que decir sobre las primarias? Además, Jennifer González empieza a mover fichas en el PNP y ya aquí un panel exclusivo. El de quién gana. ¿Qué tienen que decir sobre todo lo que ocurrió? Ellos están listos. Usted no se lo puede perder, pero pasó contigo, Ferdinand. Gracias. Bueno, y también vamos a hablar del tema del gobernador en sus expresiones públicas. Venimos rápido. No se los vayan. Bueno, mis amigos, arrancamos a jugar pelota dura en nuestro horario estelar y seguimos analizando el resultado de estas primarias, pero tenemos que seguir con quién gana 2024 porque esto no se ha acabado. No, claro. Ahora que viene el reto grande. Y ya hablamos del primer reto. En tres semanas se vence el contrato de la compañía que mantiene las máquinas. Pero vamos a otros temas. Vamos a hablar de las primeras expresiones del gobernador. Yo estuve muy atento, llevaba ya un ratito y yo digo, el gobernador no ha hablado, finalmente habló y lo tenemos para todos ustedes. Antes, aquí está Elizabeth Torres, el licenciado René Coma y la doctora Sallira Jordán. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos, Ferdinand. Saludos al panel y a las compañeras. Vamos a ver lo que dijo el gobernador hoy en su primera aparición pública sobre el tema de la comisión. Lo que veo es que el correo falló, muchas papeletas no llegaron a su destino. Por otro lado, veo que el proceso de contabilización del voto adelantado tomó más tiempo del que era de esperar. Así que por eso digo que ya impartí instrucciones al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos para que se asegure que en el presupuesto que someta la Junta, si no lo atenderemos a nivel legislativo, la comisión tenga los recursos necesarios y particularmente Java. La verdad que mis primeras expresiones son el gobernador siempre bien protocolar, ¿verdad? Todo el mundo, esto es un desastre, esto no sirve el gobernador. Y él va con mucha pausa, sosegado, fue el correo, y Java y lo otro. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo reacciona el gobernador? Digo, no, estoy criticando, estoy reconociendo la virtud de que sigue siendo, a pesar de la derrota, sigue siendo un hombre muy comedido en sus expresiones. Sí, eso es fantástico, lo que pasa es que está completamente enajenado de la realidad, precisamente por eso fue derrotado de la manera histórica en la que fue derrotado. Yo creo que cuando le escuchamos, ¿verdad?, a él y también a Edwin Mundo, hablando de que fue el correo, de que el conteo, eso despega por completo de la realidad del voto ejercido, porque lo cierto es que aunque pueda haber irregularidades en el sistema que él denuncia, o que él, ¿verdad?, él hace esa observación, la realidad es que la derrota fue contundente en torno a su persona particular. Los números nos dicen, no mi opinión, los números nos dicen que el pueblo, de manera masiva, contundente, y sin lugar a duda alguna, no importa lo que pasó con el correo ni con el voto adelantado, lo rechazó. Ok, déjame, Chilito, voy a brincar, porque me acabo de acordar que, a pesar de las diferencias que ustedes tienen, votaron en la misma columna las dos este pasado domingo. Y mira que estoy aquí hoy dividiendo la situación. Usted dijo que iba a votar por Jennifer González. El voto es secreto. Bueno, usted dijo que iba a votar por Jennifer González. No, yo apoyo a Jennifer. Por eso, y Elizabeth confirmó aquí que... Ella por unas razones diferentes, muy distintas, muy distintas. Bueno, pero ya no están tan lejos. A Jennifer no le importa. Es que para mí es complejo, porque esa gira estaba en el partido, después se fue a un partido de total, de extrema izquierda, después volvió al partido, se me hace difícil que hoy defienda a los que una vez criticó. Eso para mí es difícil de digerir. Yo sigo contando cosas en la crítica pública. Las dos somos de tu lado, así que... Somos del mismo pueblo, claro, sí. Y somos mujeres fuertes. Vamos a lo de... Cuéntame. Pues mira, Ferlinán, yo entiendo que el gobernador es muy polite en eso, y ese es su estilo. Pero con meterle más dinero a la Comisión Estatal de Elecciones no se resuelve el problema. No se va a crear un correo nuevo, un servicio postal nuevo con meterle más billetes. ¿Pero qué es eso? ¿Un gobernador puede decir así tranquilamente, falló el correo, una agencia federal, y los empleados del correo cómo se van a sentir así tan tranquilamente? ¿Puede decir una cosa así? Él lo puede decir, profesor. Lo que pasa es que con eso no se resuelve el problema, y lo que estamos buscando los puertorriqueños es solución a los problemas. Lo que tenía que suceder allí era que los empleados de la comisión y los que cuentan los votos le hubieran dado el entrenamiento correcto para que pudieran recibir esos votos y hacer los conteos correctos en Java. Eso es cuestión de educar a esas personas. Bueno, llegan a decir que... Por lo que estábamos oyendo en el pregame, parece que las máquinas están obsoletas. Una computadora hoy en día no dura más de dos años. ¿Más de cuánto? A dos años hay que cambiar la computadora. ¿A cada dos años? Ahí está. Sí. Esas máquinas son computadoras. Déjame, cuando pueda, conectame a Colbert, porque quiero saber cuándo se compraba esas computadoras. Tiene ocho años por lo que hay en el pregame. Ok, pero el profesor debe tener una pregunta, antes de pasar a dónde Colbert. Bueno, sí, era el tema del correo, pero déjeme decirle, en México hubo unas elecciones hace poco y la misma noche la candidata que perdió llamó a la candidata que ganó, a la presidenta. Así que todo este misterio, aquí ponemos una cantidad de misterios. A mí la ineficiencia del conteo me es sospechosa, honestamente. A mí me parece que aguantaron las cifras del voto adelantado porque tenían la esperanza de que la ventaja de Jennifer no iba a ser tan grande. Pero hay un problema. Déjame pensar dónde Colbert. Colbert, ¿cuándo se han comprado estas máquinas? El contrato original del 2015, los primeros 38 millones incluía la compra del primer 1.015, lleva 9 años. En total son 6.073 máquinas. Hay alrededor de 100 adicionales para sustituir. Claro, algunas de ellas se han modificado. Se hace mantenimiento. De hecho, sobre el tema del mantenimiento, si se dio o no se dio, solicitamos hoy una certificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones que vamos a estar presentando en pantalla en los próximos minutos, que en efecto certifica que sí, que fueron, el mantenimiento se estuvo dando, de hecho, se estuvo dando desde inicio de este año hasta el día feliz, 10 de mayo. Es decir, hasta básicamente tres semanas antes de la votación, lo pedimos por escrito y lo sometieron y lo vamos a estar presentando en los minutos. El mantenimiento, usted es una experta en computadora. El equipo arcaico constituye incluso un riesgo cibernético porque esas máquinas, al ser tan viejas, tienen vulnerabilidades posiblemente que no pueden ser atendidas con mantenimiento. Y hay partes, o sea, partes de esa máquina que es posible que ya estén totalmente obsoletas. Sí, si esa maquinaria... Adelante, Víctor. Es que hay un problema mayor. ¿Cuál es, Víctor? El problema mayor aquí es que se están tapando de parte y parte en lo que fue una noche de ineficiencias de principio al final. Totalmente. ¿Quién es el responsable del desbarajuste del domingo? Nadie, nadie ha asumido responsabilidad. Yo voy a contestar esto. Si usted tiene una maquinaria que usted va a utilizar en un evento tan importante, o sea, si usted es el piloto de ese auto que va a competir mañana, ¿cómo es posible que usted no probó ese auto antes? No, vos sí, vos las... ¿Cómo es posible que no se hizo un ensayo general? Dicen que porque no tenían dinero. Esas personas preparándose para atender ese tipo de problemas. El asunto, amigo mío, es importante para quién. Aquí estamos hablando de contratación fatula en corrección, contratación fatula en Luma, contratación fatula en Genera, contratación fatula en la Comisión Estatal de Elecciones, que ya sabemos que por el límite y esa cláusula contractual van a obligar a la Comisión a renovar ese contrato. Contrato que le da ganancias al contratado, pero que le da pérdidas al pueblo. Porque aquí de lo que estamos hablando es del fundamento de nuestra sociedad, la democracia, el ejercicio de la democracia. A este punto del partido es bien difícil cambiar esas máquinas. No va a haber integración con otras... Exacto, en esa misma línea. O sea, por ejemplo, Ramón Torres decía que no votaría a favor de la red y la comisionada también del Partido Popular. Entonces, usted que domina esto de la tecnología, ¿se puede sustituir toda esta andamia? En cuatro meses no vamos a poder sustituir máquinas e integrarlas con otros sistemas que es necesario para poder tener... Pero estamos condenados a dominio. Me preocupa mucho, y le pregunto a la doctora, que es la que sabe de esto, me preocupa y no quiero sonar alarmista, pero entonces da terror que no estemos listos para las elecciones porque esas computadoras no sirven, según lo que usted explicó, ya están obsoletas. Entonces, puede haber fraude, puede haber de todo. Lo que podemos predecir es lo que ya vimos. Los mismos errores, los mismos problemas, el ataque cibernético, fue otra cosa que a mí me pareció engañosa hasta cierto punto, porque la comisión debió haberse preparado para las 8 millones de visitas que fueron posiblemente visitas, no fue ningún ataque cibernético. Eso se conoce como un denial of service attack. Y para eso se pudo haber preparado la comisión de antemano. Voy a otro tema. El gobernador también habló hoy de su gabinete. ¿Qué va a pasar con esta transición entre el gobierno, Jennifer, ellos, si se van a integrar, todo este tipo de cosas? Vamos a verlo. Y vamos a estar pendiente a ver si el gobernador, no sé si es en este sólido, en dosa o no en dosa, es en el otro. Vamos a ver este. Lo que yo estoy seguro que va a suceder, porque siempre es así, cuando hay un cambio de administración es que se evalúan a los jefes de agencias, algunos posiblemente se quedan, otros no. Estas personas, muchos, posiblemente quieren regresar al sector privado, pero lo que yo les estoy pidiendo es que cumplan su misión, cumplan su deber como profesionales que son. ¿Qué les parece? Ustedes saben que Jennifer dijo que iba a limpiar la casa. Pero el gobernador, muy protocolar, vuelve y dice, no, ustedes saben que unos se quieren ir, otros se quieren quedar. Esa era parte de la pregunta, ¿qué pasaría si él perdía? ¿Qué pasa entonces con su gobierno? Bueno, la declaración de guerra de Jennifer y tener 10 jefes de agencia aquí defendiendo al gobernador en vez de estar defendiendo al pueblo. Con el título que el pueblo les dio lo defendieron aquí, eso fue lo que vimos. La realidad es que desde ya... Tiene que cumplir Jennifer esa palabra, tiene que cumplirla. Bueno, pero es que, o sea, hay un conflicto, te voy a explicar. Esta mañana estábamos haciendo este análisis y ya en las agencias gubernamentales hay un ambiente de guerra entre los gonzalistas y los pierluisistas. ¿Vos se llamaron de Jennifer o los gonzalistas? Los gonzalistas. Los gonzalistas. Espérate, espérate. Entonces empezaron a comprar cajas de donas, cajas de donas, a llevarles al trabajo y a crear hostilidad en el ambiente... No, no, que si es gonzalistas o gonzalistas. No, de ella es Jennifer González. Por eso, gonzalistas. Gonzalistas. Así se autoproclaman y se autodenominan ellos. Bueno, Felina, lo que digo es, en este momento Jennifer solamente puede limpiar la casa políticamente, pero en las agencias no. El gobernador sigue siendo el jefe de todos los secretarios de agencias y tienen que cumplir hasta el último día allí. Yo estoy seguro... Es que ellos ya se quieren ir. Bueno, no, yo estoy seguro que ella va a evaluar a muchos de ellos y si yo estuviera en su posición... Bueno, hay muchísimos buenos. Los evaluaría porque hay muchos que han hecho un trabajo extraordinario. Hay un montón de gente, bueno, sacarlos a todos sin evaluar... Pero es que quedan... Ella no es gobernadora. Pero es que quedan siete meses y el gobernador hasta el 31 de octubre... Exacto. Es Pedro Conley. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la operacionalidad del gobierno? Tiene que continuar. Vamos a hablar ahí porque tengo un sonido más del gobernador que es hablando de Luma. Luma, Luma, Luma. ¿Qué dijo el gobernador de Luma? Voy a hacer una pausa. Voy con Kimberly y regresamos a escuchar las declaraciones del gobernador sobre Luma. Tiene que mantenerse en sintonía porque Jennifer González mueve sus fichas y busca unificar hasta suds de tractores en el PNP. Y a tres años de la llegada de Luma aquí a la isla, continúan los problemas en la luz. Pero ¿por qué no se retira? Está jugando pelota dura. Luma, 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 Luma. Compañero de papeleta, vamos a ver este próximo sonido del gobernador hablando de Luma. Para contestar, estamos encima de Luma para que termine las reparaciones que tiene que llevar a cabo como resultado de las averías que se dieron por las lluvias copiosas, la humedad excesiva que hubo recientemente. Ahora, Margarita se fue para Santurce a hablar con los comerciantes, a ver qué dicen los comerciantes sobre el problema de Luma. ¿Qué dicen los comerciantes? Vamos a ver. Hotel sin luz, restaurante sin luz, tienda sin luz, escuela de baile sin luz. Todos estos comercios están en la avenida Ponce de León en Santurce, no en el tope de una montaña o en un lugar remoto. Sin embargo, están sin luz. Parecería que usted tiene un pantalla, un restaurante que está operando de manera regular, mire, con lámparas, con luz, se equivoca. Llevan hoy 10 días sin el servicio de energía eléctrica y sabe qué, están operando con una planta. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuán difícil es? La verdad es que lo que notamos es que el sistema realmente no está funcionando, es como si algo hubiese colapsado, porque tú llamas, te piden la información, la das, te dan un número de querella y cuando vuelves a llamar para dar seguimiento, vuelve y se repite lo mismo día tras día. Es como... Esto es Luma. En el caso de Luma. Entramos a una escuela de baile clásico y ejercicios. En este estudio de ballet, yo me estoy muriendo aquí del calor. ¿Qué quiere decir? Hay luz, pero no hay aire. Así mismo están nuestros estudiantes en las clases. No hay, pues como no hay electricidad 220, no puede prender ninguno de los aires. Ojo, encontramos a una brigada de Luma. ¿Pero saben cuál es el problema? ¿Por qué no hay luz hace 10 días? ¿Saben? Está bien. ¿Me puede contestar si saben? Seguimos con el próximo negocio. Este lugar, yo lo veo a oscuras, es porque ustedes lo energizan con plantas. Correcto. ¿Qué? Llevan ya más de una semana. Correcto. La luz es un lujo o un servicio esencial. Estoy viendo esto y escuchando las declaraciones del gobernador, estoy encima, pero... Pero, pero, Ferdinand, la pregunta es, ¿qué poder tiene un gobernador para exigirle acción a una empresa que está privatizada y que no está en su control? Y que él defendió. Tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Él abogó y defendió a esa... Tiene hasta una agencia que fiscaliza... Pero, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha visto? Bueno, lo que se ha visto es que dice, estoy encima de ello. ¿Quién pensó lo mismo por eso? Tiene que citar una reunión porque el servicio esencial de la energía eléctrica en nuestro país, esto es de vida o muerte. Tiene que citar a todos los jefes de agencia allí. La luz no es un lujo, ¿verdad que no? No, no. Es un derecho de acuerdo a las Naciones Unidas. Yo quiero decir algo importante, yo quiero felicitar a toda la gente que el pasado domingo sacó a este señor. ¿Saben por qué? Él no tiene la solución de todo, eso estamos claros, pero él dirige esta isla. Me entristece porque cada vez que se toca este tema de luma, él responde lo mismo, vamos a pedirle, y entonces como que sube el tono, vamos a pedirle a luma que cumpla. Y estamos encima de luma, eso no resuelve la realidad. Pero lo ha hecho. Mi madre cayó en cama con un cáncer terminal recientemente, y a nosotros se nos iba la luz, y estábamos bien preocupados de cómo iba a funcionar el oxígeno. Y teníamos a otra persona enferma en mi casa, y nos volvimos locos nosotros. Esto era la clínica de una muerte anunciada. Entonces yo vengo de una discusión. Perdón, hace tres años, yo lo dije aquí, el talón de Aquiles de Pedro Pierluisi es luma. Todo el mundo lo dijo. ¿Fue por luma que perdió las primarias por luma? Pues en gran parte. ¿Un voto de castigo? Y si las generadoras no son sustituidas por generadoras de gas, y si no se implementan sistemas renovables, le va a pasar lo mismo a Jennifer, y le va a pasar lo mismo al que venga después y al que venga después. La falta de empatía y la desconexión con la realidad vivida es lo que lo sabe ahí. Pero Luma no nos ha dicho aún si esto es un problema de generación o es un problema de transmisión. No he escuchado a ninguno de los dos jefes decir aquí dónde está el problema. Porque no le responden a nadie, de ahí mi planteamiento. Pero tienen que responder al pueblo de nadie. Porque a quien le responde no le exige. Yo fui comerciante y yo viví también tormenta, esto es horrible para el comerciante, pero ¿qué hay de los hospitales? O sea, si nosotros hacemos una radiografía de qué ocurre en los hospitales con este asunto de la luz, aquí se está jugando con la vida de la gente y con la estabilidad emocional de la gente. Yo solamente tengo un comentario y es que, bueno, obviamente, ese es su estilo, pero tenía, después de lo que pasó, que todo el mundo sabe que Luma fue un factor determinante, no hay quien lo despinte. No, claro. Todos los sondeos, todo el mundo ve Luma prendido en Cárdenas. O sea, decir otra vez, bueno, le vamos, estamos encima de ellos. Que si el pajarito, que si la humedad, que si la vegetación, no, señores, o sea, de verdad, basta ya. No es lo que dice, es lo que hace. Es un látigo en una espalda herida, es un látigo constante en la espalda herida de un pueblo que ya no tolera más. La salud mental está como está precisamente por este tipo de cosas. Mire, ok, nosotros, yo le pedí a Kimberly que se fuera a la calle un poco preguntar también por el desempeño de los jefes de agencia. Un poco a preguntar a la gente, mire, ¿qué opinan sobre el particular desempeño? ¿Se deben ir? ¿No se deben ir? Hay algunos que son totalmente desconocidos. Vamos a ver lo que le dijo la gente aquí en Berlín. Adelante. A solo días de que la comisionada residente Jennifer González se anotara la victoria en la contienda primarista abrió debate, ya que aseguró que de llegar a la gobernación ninguno de los jefes de agencia actuales permanecerán en sus puestos. ¿Qué le parece eso? Ya, todos los gobernadores, todas las personas que han sido electas para gobernar, han limpiado la casa. Si no busca la unión, no hay victoria. Bueno, yo creo que lo tiene que hacer, porque para qué quedarse con la misma gente. Los que no sirvan, sí, hay que votarlos. Bueno, que ya tiene la opción de evaluar todo su personal y el que realmente entienda que debe sustituir, pues. Muy buena idea y que cumpla su palabra. Bueno, tiene que hacer sus ajustes. ¿Qué jefe de agencia usted sacaría? Bueno, justicia. Bueno, del departamento de salud. De corrección por la corrupción que hay. Agueducto. Corrección. La familia. Yo sacaría el de educación. Que están los votos. Jessica Padilla. Sí. A todos. A todos. A todos. Obviamente la gente quiere cambios, ¿no? Sí, pero mira que, o sea, Pierluisi sigue siendo el gobernador. Entonces ya la gente está hablando como si Jennifer González fuera la gobernadora. Para ella ganó las primarias para ser candidata de un partido político. No hace importante. No ha ganado. No. Bueno, gracias a los tres. Se lo agradezco. Creo que tenemos que tú. ¿Tú ibas a decir algo o el señor? No, lo que quería decir es que como ella proyectó que ella es un cambio y que lleva la isla por un rumbo distinto, no puede hacer eso con la misma gente a la que le declaró la guerra y que vinieron aquí. Por lo menos los que vinieron aquí va a tener que prescindir de ellos. No, tampoco. Tiene que sacarlo. Ella no tiene que hacer eso. Pero eso es dinero. Si gana. Si gana. Bueno, gracias a los tres. Voy con Kimberly porque vamos a venir con un panel para analizar estas reuniones que ya está haciendo Jennifer con su equipo de trabajo. ¿Y qué pasa en el Partido Popular? No vemos esas reuniones. Víctor, ¿qué está pasando allí? No se ve muy bien. Tú sabes más que yo. Vamos, venimos rápido. Víctor tiene los datos. Víctor tiene los datos. O Guillermo San Antonio. Ese sí los tiene. Ese sí los tiene. Adelante Kimberly. Hay silencio, no está pasando nada. Y nosotros estamos preguntando en la encuesta, claro, se ha quedado sin luz durante los pasados días. Usted escane el QR code que aparece en pantalla. Y una sea la conversación, como pueden ver, hay casa llena. Jennifer González dice que va por la unificación del partido y Jesús Manuel aún no ha dicho nada. ¿Qué dice el panel político? Ellos están aquí a mis espaldas. Se dice que el proceso eleccionario para noviembre está en jaque. ¿Habrá que contar a mano? Ay, bendito, yo espero que no. Vamos a analizarlo. Pero paso contigo, Margarita. Bueno, regresamos aquí a jugar pelota dura. Tengo a Guillermo San Antonio aquí, que fue comisionado electoral. Tengo al senador Carmelo Río y al senador Vargas Villó. Saludos a los tres. Bienvenidos. Saludos. Saludos. Un placer estar con usted. Saludos. Bendición a doña Lía y a don Carmelo. A don Manny. A don Manny. Bien. Bien. Entonces, y obviamente, como en cuestión de peleas o personal. Cambiando de los sobrevivientes. Sí. Yo, pues, Colbert creo que está diseñando una camiseta que dice Luma Survivor. Sí, sí. Ya Colbert la patentizó. Yo soy X, X, Larch. Ajá. Así que ya no soy X, Larch. Vamos a ver las primeras movidas de Jennifer, a ver cómo ustedes las analizan, ¿verdad? En términos políticos. Vamos a ver esta foto. Ella lleva dos días reuniéndose con todo el mundo. Hoy volvió a reunirse con más gente. Vamos a verla. Ahí la estamos viendo. Esos son presidentes de comités municipales a través de todo Puerto Rico. Ahí la estamos viendo. Ahí la dirigiendo y fomentando, obviamente, la unidad de propósito. Que la gente cierre fila con ella. O sea, ahí estamos viendo muy hábilmente. Miren la foto, los ángulos que la toman. Todo el mundo se ve bien. O sea, eso está debidamente pensado y preparado. O sea, no es una foto ahí que... Picture perfect. No es una agencia profesional. Es algo que estaba pensado. Mira el director de campaña detrás. O sea, ya se empieza a ver este... Anglana en el cintrón. O sea, ¿qué les parece, Guillermo? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que ella lo tiene que hacer. Ella ganó una primaria, pero no ha ganado la elección. La elección la tiene que ganar en noviembre y necesita la unidad del partido. Sí, claro. Y me llama la atención lo mismo que a ti, Ferdi. Ella se ha reunido hasta con el pueblo, los representantes del pueblo del niño. Exacto. Pero con respecto a William Villafañe, que es su compañero de papeleta, lo trató con mucha frialdad cuando reconoce su triunfo, que estaba acompañada de Elmer Román, a quien elogió muchísimo, pero no mencionó a Villafañe. Y creo que se encontró con él en algún medio y le dijo algo como, sí, después nos reunimos, no te apures. Hablamos, hablamos. Pero llama la atención. Presumo que eso se tendrá que dar. Le dijo, no me llames, yo te llamo. Pero yo creo que es lo que tiene que hacer. Y claro, y da la sensación desde ya que ella va a coger el gobierno, ¿verdad? Ella crea la sensación de que el gobierno, de que aunque ella pedía cambio, es la continuidad. Pero ella no ha sido electa gobernadora para coger el gobierno. No lo ha sido. Sí, pero no ha parado en darle impresión que sí. Pero hay algo bien importante, que en Puerto Rico la percepción es más importante que la verdad. Entonces yo creo que lo que está haciendo se llamaría en sociología un diagnóstico comunitario participativo. Más que cerrar fila, me parece que es abrir puertas. Y yo no quisiera que esa frialdad que tú señalas sea la pauta. Porque ya yo creo que el pueblo está harto de que tengamos tanta indisposición para llegar a un acuerdo. ¿Alberto? Mira, obviamente tú ves el contraste del partido no progresista con el contraste del Partido Popular, que pues colapsaron. En esta elección colapsaron. Y entonces Jesús Manuel y Zaragoza, que parecían que eran muy cordiales, pues parece que ahora no se comunican y no aceptan llamadas uno del otro. Entonces, cuando tú miras ese contraste y ve a la comisionada, pues faltan, faltan más reuniones. Porque la unidad de un partido después de una primaria como la que tuvimos nosotros en el PNP no se zanja un día para otro. O sea, hay unas diferentes etapas que tienen, unos llegan primero, otros llegan después. Pero yo estoy convencido de que todos vamos a llegar porque tenemos un fin común. Y, Ferran, tú has estado en primaria, Chaco es la delegación de uno, así que él mismo no se reta. Pero saca muchos votos. Saca muchos votos. Aunque tienes una que te quiere retar por ahí, independiente, pero eso será parte. Vamos a ver, yo voy a ti, Chaco. Este, al final del día, no voto por ti, pero voy a ti ahí. Al final del día... Te sacan en el partido. No, no, yo te voy a votar en contra, te voy a votar íntegro. Pero entre esa primaria tú le vas a ganar. Usted corre en contra de Elizabeth Toro, o sea, corre en la misma papeleta a los dos. Usted y Elizabeth. Yo no corro en contra de nadie. Yo sé, yo sé, pero en la papeleta están los dos, ¿no? Sí, sí, ellos van a ser los dos candidatos independientes a la misma posición. ¿Serían los únicos dos? Sí. Sí. Y si escogen los dos, se escoge uno. Uno. Y el que vota por un candidato por acumulación al Senado o a la Cámara no puede votar por nadie más. Tienes que votar o por Chaco si te vas a independiente, por el doctor Babilo, le decimos Chaco de cariño, o por Elizabeth Toro. Oiga, una pregunta. Esa foto, esa imagen, ya empezó la campaña. ¿Quiere ella darle la imagen y la impresión, hablando de percepción, verse ya como que si ella fuera la gobernadora reunida con alcaldes? ¿Está jugando con la imagen? Pero sí, eso de verdad es un escenario gerencial. Definitivo. Estamos hablando de que yo estoy organizando lo que puede ser la plataforma. Es crear la impresión de no esperar a noviembre, sino desde ya estoy manejando el tema. ¿Es un escenario gerencial o es ocupando el campo políticamente? No olviden de que ella gana una primaria, pero mucha de la gente que ella apoyó no ganaron en las primarias. Lo está ocupando políticamente. Bueno, lo que pasa es que ella se convierte en la presidenta de la conferencia legislativa. Claro. Porque al ser presidenta del partido, aunque tienes un gobernador, ella es la presidenta de la conferencia. Así que pronto verás, y si es comisionada residente, quizás el Senado y la Cámara convocados como conferencia legislativa añade la característica del directorio donde posiblemente hayan cambios porque ella entonces se convierte en la presidenta del partido. Carmero, es otro tema. ¿Luma le costó la elección al gobernador? Es uno de los factores, sin duda. Yo creo que hay otros factores también. No solamente Luma. ¿Cómo cuáles? Mira, pues por ejemplo, hay una desconexión entre lo que es el liderato, lo que es la organización que tiene el gobernador y ciertamente la base. Eso no lo vimos venir. No lo vimos venir. ¿Pero qué quiere decir que la base, o sea, que están descontentos con el desempeño? No, que una desconexión es lo que decía que el gobernador tenía obra, que tenía unos índices económicos buenos, no pelcolo. Tengo otra pregunta para Guillermo. Guillermo, quedó demostrado en esta elección que ya los alcaldes no tienen el power, ni la fuerza, ni la estructura para asegurar. O sea, Pierluisi los tenía a todos, a todos. Hubo alcaldes que sí, tú miras los municipios, y hubo alcaldes que estaban San Juan. San Juan, vayamos. Hay quien dice, bueno, el electorado de San Juan de por sí, con independencia del alcalde, hubiera fluido hacia él. Orlando, en San Juan, igual que en San Juan, Zaragoza ganó a Jesús Manuel, pero no se repite. Pero puedes hacer un contraste entre los alcaldes del PNP y del Partido Popular, porque dicen que Jesús Manuel gana con la fuerza de los alcaldes. Pero yo creo, y yo creo que sí, contrario al PNP. Pero el alcalde Bayamón respaldó a Jennifer, no fueron todos los alcaldes. Yo creo que poco a poco esa fuerza se va reduciendo, porque, no digo yo alcaldes, el liderato político, poco a poco la gente se va independizando de ese mandato del líder político, de que vota de esta manera. La gente le gusta tomar su iniciativa y tener su independencia. Doctor, perdóname, tengo otra pregunta para Carmelo. Estos son los dos primeros que se van, Carmelo. Bueno, lo que pasa es que se va la comisionada electoral y se va el secretario general del partido. Sí, la información que tenemos es que se está considerando el licenciado Aníbal Vega, porque el caso de António Montalvo, que yo fui secretario general, es un puesto que nombra el gobernador confirmado por el directorio. Pero, obviamente, los secretarios están a la disposición del presidente. Se van, se van, se van los dos, se van los dos. Que nadie se llame a error. Aquí, de verdad, lo que se evidenció es el desencanto general. Aquí hay una, o sea, no es la base. Yo quisiera corregir, es que el país es la base. No, el país tiene... Sí, pero el país está desencantado. El país completo tiene la base igual, es lo que dice. Es una revelación clara en una muestra pequeña del macro. Bueno, eso lo vemos, y va a ser motivo de campaña, pero el Partido Popular está luchando a ver dónde se pasitúa. Y el PNP se convirtió en un partido conservador. Esas polarizaciones no son... Carmelo, si te la pases con Jennifer González, ¿ya salió diferencia? Yo había predicho que yo voy a votar el íntegro del PNP. ¿Qué? Yo quiero mucho a Chaco, pero no voy a votar por Chaco. Pero esa no fue la pregunta que ella te hizo. Salió diferencia con Jennifer González. Mira, nos juntaremos y hablaremos. Pero va a pasar. Jennifer, ¿te llamó? ¿Jennifer te llamó? Yo he hablado con casi todos los años de trabajo. No te has llamado. No te preocupes. No te preocupes, que no te has llamado. Y estamos unos cuartos desliderados, que nos vamos a rir con la comisionada, claro. No te llamamos, no te llamamos. Bueno, bueno, vamos a... Hay una oportunidad. Ya tengo aquí a dos pasados presidentes de comisión. Voy a volver el tema de si renovamos o no renovamos. Con dos presidentes de comisiones que saben del juego. Kimberly. Gracias, Ferdinand. Nosotros preguntamos en nuestra encuesta. Claro, se ha quedado Silú durante los pasados días. 78% indicó que sí y un 22% indicó que no. Gracias a todos por participar. Y como mencionaste, Ferdinand, está Puerto Rico listo para el proceso eleccionario. Los expresidentes de la comisión se confiesan. Y usted tiene que verlo. Pero regreso contigo, Ferdinand. Adelante. Bueno, regresamos aquí a este segmento. Y tengo a dos expresidentes de la comisión estatal de elecciones. Liza García y el licenciado Francisco Colomer. Saludos a los dos. Bienvenidos. Saludos. Bueno, el debate está. Hoy Colomer plantea, hace público, que quedan tres semanas para que se venza el contrato de dominio. La pregunta obligada que le estábamos haciendo aquí a Vanessa Santo Domingo, a Carla, la comisionada del Partido Popular, y a Ramón, que fue también comisionado electoral del Partido Popular, si se debe o no se debe firmar este contrato o cancelar. ¿Qué usted haría si tuviera la posibilidad de ese contrato de firmarlo o cancelarlo? ¿Qué haría usted? Yo me hubiese preparado o hubiese tratado que la comisión, con todos los partidos políticos en la mesa, hubiesen hecho lo que decía la resolución original. Y era que se fueran preparando para la elección del 2024 y decidir qué se quería hacer con esas máquinas. Usted los trajo. Usted firmó el contrato de esta compañía inicialmente. Eso es así. ¿Y hoy no está convencida de que se lo pueda renovar o sí está convencida de que renovárselo? Es que en este momento, con lo que pasó en las primarias, yo creo que hay que dar una mirada en relación a qué podemos hacer de aquí a los 153 días que faltan para la elección y qué hacer a futuro con la tecnología en Puerto Rico. ¿Tres semanas? ¿Usted lo firmaría o lo cancelaría? ¿Lo renovaría o lo cancelaría? No está sobre la mesa renovarlo. Yo creo que tenemos que aclarar. No está sobre la mesa renovarlo. No está sobre la mesa renovarlo. Las máquinas de escrutinio electrónico con un último pago que se da en julio pasan a ser, porque esto es un lease agreement, como cuando usted va al dealer y se compra un carro bajo un lease. Cuando usted termina de pagarlo, pasan a ser suyas. Así que como esto es un arrendamiento financiero de máquinas de escrutinio, en julio las máquinas pasan a ser de la comisión, el último servicio se da con la elección del 2024 y en diciembre. O sea, que todas esas máquinas pasan a ser parte del gobierno. Pero no es que son máquinas viejas. Bueno, lo que hay que hacer es evaluar qué pasó con la máquina. Yo tengo que decir, que yo lo comenté recientemente, las máquinas se les hace un mantenimiento profundo que se les hizo en mayo. Cada tres meses se recogen las máquinas para hacer la recarga de batería, para que las baterías de las máquinas no se dañen, porque si se quedan completamente descargadas, se dañan. Se les hace una limpieza, pero no es un examen de la máquina que tampoco hay que dárselo, porque el mantenimiento profundo opera cuando hay más de 10 mil papeles. ¿Las máquinas fallaron, sí o no? La información que hay es que sí, pero hay que hacer un informe para ver cuántas fallaron. Porque lo que debe hacer la comisión en estas tres semanas es evaluar esas 6.072 máquinas para reclamarle a Dominion si lo que está fallando merece que se la sustituyan o si hay que cambiarla. Cada máquina de esas vale 5 mil dólares. Así que si fallaron 20 máquinas, tú las sustituyes con 20 nuevas. Pero si fallaron 500 máquinas, pues tienes que evaluar si tú le vas a decir a Dominion, necesito que la verifique. Otra cosa, hay una prueba que se llama prueba de lógica y precisión. ¿Qué es eso? Sencillo. Se le da un paquete de papeleta a todos los que están atendiendo a las máquinas y todas las máquinas que van para eventos, se le pasa el paquete de papeletas, que típicamente son alrededor de 70 papeletas, para que la máquina tenga un resultado previsto. Ya se sabe cómo va a salir. ¿Por qué es lógica y precisión? Porque el resultado que están en esas papeletas ya marcadas, lo sabemos. ¿Por qué no se identificó en ese ejercicio que había alguna papeleta dañada, que típicamente Dominion está presente y cuando se identifica, mira, esta no me está leyendo, se le entrega personal de Dominion y él la verifica. ¿Qué pasó con ese ejercicio? En un simulacro habrían visto eso. En un simulacro puede que sí, pero el simulacro también tengo que aclarar, y aquí está la compañera que es la que lo llevó a cabo porque en el 2020 no dio oportunidad por la pandemia, es para evaluar la transmisión, para ver si esas máquinas se comunican desde el lugar donde están con la comisión. Eso tampoco se hizo. No se hizo. Pregunto, la doctora Sahira Jordán habló ahorita de la vida útil de las máquinas. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones con 6.073 máquinas de escrutinio electrónico que confrontan problemas técnicos viejas y que no tienen vida útil? Víctor, yo creo que es importante. Han pasado 8 años y 5 presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, y en aquel momento la intención legislativa establecía que la comisión en conjunto con sus técnicos iban a ir haciendo una evaluación de qué era lo mejor para hacer con ese arrendamiento a largo plazo. Si era en algún momento negociar con la compañía y decir, ya esto está obsoleto, tiene algo más nuevo, me lo puedes traer y llevarte estas, o ya no queremos tener un escáner. Eso no pasó. Lo que queremos es un voto electrónico. Eso al parecer, pues llegamos hoy y no pasó. Le pregunto al licenciado Colomer, ¿con esta situación que está sobre la mesa, ¿podemos entonces nosotros tener certeza en nuestras próximas elecciones o lo que tenemos es una incertidumbre terrible? No, es que certeza tiene la elección. Lo que ocurre es que hay unas situaciones que tenemos, y es otra cosa que yo comenté, hay que mejorar la comunicación. Porque a mí se me crashó la página, y yo fui y la atendí y dije, mira, la página se crashó, publicaron que nosotros tuvimos problemas con la nube, que no había capacidad. De hecho, se tomó la decisión de duplicar la capacidad de Azure para este evento. Nosotros tenemos la intranet y tenemos la internet. Yo le había comentado al director de OSIPE cuando se nos crashó la página, que llegó un informe, que todos los comisionados tienen el informe, que se preparó de investigación de lo que ocurrió. La página se cayó 20 veces ahora. Y se puede caer, pero tú tienes una conectividad que está en intranet, que es el servicio interno de la comisión, que tú puedes darle acceso a la prensa, y la prensa reviste, ¿por qué no se hizo? No pasó, no hubo comunicación. Hay dos cosas importantes, yo creo que nosotros lo hablamos aquí el domingo. Una es el tema de los conceptos. Correcto. Usted no puede incluir el voto por correo, que es una modalidad de voto adelantado en los colegios regulares. Usted tiene que terminar la elección al 100% para poder transmitir eso. Eso es uno. Y dos, la comisión, de manera institucional, después que haga una evaluación de este ejercicio con las comisionadas y la presidenta, tiene que decidir, y no hacerlo del 2020, salir al país y decirle si están listos o si no están listos, y qué es lo que tenemos que prevenir. Los tengo que volver a citar y seguir hablando de esto, porque esto piqui se extiende, hay mil preguntas. Pero nos quedan, nos quedan, hay unas fechas ciertas ahí que hay que cumplir y ver cómo terminamos. Gracias. Los sigo llamando a los dos para ver cómo el país se educa y se orienta sobre este tema y cómo esta gente asesora, que estuvieron allí, asesora a los que están. Claro. Bueno, voy con Margarita, con Kimberly, y regreso rápido. Tengo una información buenísima para todos ustedes cuando regresemos. No se vayan. Y directamente desde Camuy llegan unos invitados muy especiales para hablarlos de un evento que usted no se puede perder, pero paso contigo, Margarita. Bueno, mis amigos, este momento es un momento bien importante para mí, porque me crié con esta gente. Aquí está Erick Pérez, el líder de la tropa 690 del barrio Quebrada de Camuy. Miren esto, van a cumplir, esa tropa cumple 50 años, se fundó en 1974. Y el líder de esta tropa, Erick Pérez, tiene 32 años dirigiendo este esfuerzo. Y tiene 37 años de policía. O sea, se jubila pronto. Erick, déjame verte la mano, porque este es un campeón aquí. Dios te bendiga. Un hombre serio, honesto, dedicado a los Boy Scouts. Gracias, gracias. Y este año, ¿qué tienen, Erick? Cuéntame. Este año estamos celebrando el 31 Scout Show. El Scout Show es una actividad que hace la tropa para la comunidad. Es un evento en el cual envolvemos diferentes tipos de actividades para que la tropa pueda llevar un mensaje a la comunidad y a la vez atraer más jóvenes en el reclutamiento. Excelente. Qué bien. Y estos 31 años han pasado medio mundo por esa tropa, ¿verdad? Bastante, bastante. Mira, vamos a unas fotos ahí bien chéveres, a ver si alguien se reconoce a alguien ahí. Vamos a ver, vamos a ver esas fotos ahí en blanco y negro. ¿Cuántos años tiene eso, Erick? Esas fotos fueron a las 50 millas desde Camuy hasta Villalba. Hasta Villalba. 50 millas. Mira, ahí estoy yo por ahí en una esquina. Ah, se iba a preguntar yo si Ferdinand había sido policía. Ay, ¿cómo era? Cuénteme rapidito. No había nada, no había nada. Un muchacho bien disciplinado. Ay, mira para allá. Le giró la toalla. Y que diga otra cosa. Si él me pregunta lo mismo, yo estaba con él a la misma edad. Ah, se cuida mutuamente. Exacto. La verdad es que yo quiero aprovechar este momento para felicitarte. Fueron unos momentos hermosos. Oye, Cano Ramírez, mi querido hermano está ahí. Y muchísimos otros compañeros que hacen tanto sangre. Y qué emotivo eso. Nos criamos juntos de temprano, tiramos piedra juntos. Son amigos de verdad. Yo quiero aprovechar este momento para... Mira, Erick, ven acá. Nosotros tenemos este instrumento aquí que es el bate donde nosotros solo damos a la gente que realmente merece un reconocimiento, que son héroes del país. 32 años dedicados a que estos jóvenes que están aquí echen para adelante. Yo pasé por allí y Erick merece el bate que aquí, que se le entrega a todo el mundo. El bate de honor aquí. ¿Ok? Te felicito. Gracias, amigo. Muchas felicidades. Y gente como tú, la que necesitamos en Puerto Rico. Gracias por hacer tanto. Y que dirijan los jóvenes de nuestro país. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, señores, gracias. Una noche más de mucho trabajo. Gracias al equipo de trabajo. Gracias a ti. Mañana seguimos con más. Aquí nos dejamos con la gente de La Bóveda.